En el capítulo anterior de Una cocina para mi suegra, estuvimos poniendo el piso o firme de concreto. Esta vez estaremos haciendo una encimera para la tarja. ¡Acompáñanos! Lo primero que haremos serán dos pequeños muros de cada lado, que son los que sostendrán nuestra encimera. Una vez que medimos el espacio y el tamaño que queremos, comenzamos a colocar el block. Es importante mojar el área antes de poner la mezcla y cortar los tabiques a la medida. En este caso se eligió la medida de block y medio de ancho, es decir unos 60 centímetros. Es importante siempre ir checando el nivel para que nuestras pequeñas barditas queden bien derechitas. Del otro lado haremos lo mismo, mojamos el lugar, medimos nuestra área a trabajar y se cortan los blocks al tamaño deseado. Marcamos también en el piso para saber exactamente dónde terminar este murito. En la parte de arriba solo nos quedan 16 centímetros, lo que quiere decir que teníamos que cortar el block, para que la altura nos quedara a 85 centímetros y con el grosor de la losa quedara de 90 centímetros, que es la altura ideal para una encimera. Ya nada más la última hilada de aquí y ya. Se arma la madera. No se arma la madera. Ya que está armada la madera, se pone en la barilla. Viene que ir amarrando. Igual así como fue una leste chiquita. Ya que está toda la noche, ya se suena. Tiene que hacer un cuadrito donde va a aceptar la tarja. Se deja para que cuando ya esté colada se sienta la misma. Cortamos el block a 15 centímetros. Así nos dará la medida que buscamos. Y ya estamos terminando. Ahora les dejo con unas tomas de nuestra pequeña ayudante. Ahora veremos cómo estás trabajando, ya estamos terminando de hacer las dos balas. ¿Estamos terminando? Sí, porque yo también, ya con eso, llevo mucha ayuda. Ya ves, sí, trabajo. Así de acuerdo del chili que entre los dos lo hicimos. ¿De verdad? Sí. A ver, hay que ir a este para la imagen trabajadora. Para la imagen trabajadora. Así. Los dos con nuestra cuchara. Cucharita de este cruzado. Trabajamos mucho. Aquí tenemos la camarógrafa. Muy bien. ¿Cómo le va quedando su trabajo, papá? Le está quedando súper, súper bien. Súper, súper bien. ¿Qué le calificas? Le califico un cinco, un seis, un diez. Le voy a calificar esto. Ajá. Un cien mil. ¡Un cien mil! ¡Uy! Ya ves, se califica un cien mil. Estás haciendo muy buen trabajo. Le vamos a ayudar a limpiar. Dejamos. 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 Estoy poniendo la barriga para que vea a papá que, para que vean los chicos que están revolviendo. Después de limpiar muy bien el área de todo lo que cayó, repilló las dos barditas. Estas líneas que están marcadas son el grosor de nuestra losa de concreto. Se están haciendo unas marcas para perforar donde se pondrán las varillas. Ahora ya van a limpiar, ¿verdad? Ya, ya vamos a limpiar. A ver, muéstrale mamá. Aquí está mi escoba. Vamos a limpiar. Ay, ya me voy. Sí, otra vez limpiamos para quitar todos los residuos que quedan en el piso y seguir trabajando sin estresarse tanto por estar pisando todo el polvo y trozos de mezcla que quedan. Así es como van quedando nuestras barditas. Poco a poco va agarrando forma. Se va a recortar un pedacito en el muro para que tenga buen agarre la losa que se va a hacer. Canta papá, ahí está bien, canta. Cortó en esta forma para que con el cincel y una maceta se vayan quitando los trocitos. Y sí, esta vez quise participar en el trabajo duro. Se va a perforar al grosor de la varilla en cada una de las marcas que ya se hicieron. Aquí pueden ver el grosor o la profundidad que tendrá nuestra encimera. Será de 64 centímetros. A esa medida se cortarán las tablas que sostendrán la mezcla. Es importante que queden justas. Lo que hacemos después de cortarlas serán clavarlas. Se le llama armado de cimbra. No será muy difícil, pero sí es entretenido. Se lleva un poco de tiempo. Lista, la acomodamos en su lugar. Ayudándonos de los demás blocks para que carguen el peso. Como ven, la madera debe quedar justo debajo de la marca que antes hicimos. A las orillas se forma un cajón con tablas. El espesor de la losa será de 5 centímetros, así que hay que dejarlas a medida. Dejaremos un hueco en la encimera para que entre la tarja. Tomamos la medida y será una especie de cuadrado con madera para que quede libre de mezcla en ese espacio. Al final añadimos dos tablas más para que ese cuadrado quedara un poquito más amplio y no hubiera problema en el futuro para instalar el grifo. Ya terminada la cimbra, se van a colocar las varillas. Al principio la idea era perforar en diagonal para que quedara bien sujeta la varilla. Pero resultó que no era nada fácil introducir la varilla en esta forma. No nos queda otra opción que volver a perforar. Pero ahora recto, de esta manera sí logrará entrar la varilla. Después de introducir todas las varillas, con alambre quemado y un amarrador se van sujetando muy bien. Pero expresa, ¿dónde estás? Estoy en la miseria. ¿Dónde está el hoyo de tu cabeza? Acá por la axila. Ahí, háganme la axila. Compartan este video para que pueda comprarse una playera nueva. Decente. Ajá, una decente para salir en los videos. Y a los chicos les compartan nuestro video. Sí, compartan nuestro video. Y para que mi papá la pueda comprarse una playera nueva. Ajá, bien. ¿Qué estás haciendo? Les voy a explicar. Acá van a poner como... Como la cocina. Y acá el lavabo. Ajá. El fregadero. Para que puedan lavar sus trastes. Sí, ¿de quién es? ¿De quién es esta cocinita? De mi abuelita. Finalmente, para que no se levantaran las varillas, les dio unos pequeños golpes. Así no se levanta la varilla y queda bien en el centro de la loza. Se moja toda el área donde se va a depositar el concreto. Es importante picarla y extenderla bien para que no queden huecos en el centro de la encimera. Otra vez me tocó colaborar en este trabajo. Y cuando lo hacen los expertos, de verdad que esto parece muy sencillo, nada pesado. Pero mover el concreto pesa muchísimo. Tan solo hacer este movimiento, se siente... Bueno, yo sentí que no tenía la fuerza suficiente. Mis respetos para los que se dedican a este trabajo. ¡Suscríbete al canal! Al hacer este paso, es necesario ir checando el nivel para que nuestra encimera nos quede perfecta. Y puedas poner tus electrodomésticos sin problema, sin que estén bailando por tener pocitos o bordes. Es un paso muy importante, así notarás si hace falta depositar más concreto para nivelar. Después de pasar la llana de metal alisando la superficie, es necesario dejar reposar unos minutos. Por lo menos de 20 a 30 minutos. Para después pasar la llana de madera y dejar más lisa la superficie. Como pueden ver, se nos oscureció. Sí, se nos acabó la luz del día, así que tuvimos que conseguir una lámpara. ¡Tarán! Se hizo la luz. Aquí ya comenzó a pulir con la llana de metal. Y como ya es noche, pues nuestra pequeña ayudante ya se va a dormir. ¡Ah! ¡Así que se puede ver! ¡Hola! ¡Ya despídete de tu obronita! ¡Habla esta mañana! ¡Habla esta mañana! ¡Habla esta mañana tu obronita! ¿Y tú va a dormir? ¡Bien! ella a descansar y nosotros a trabajar lo bueno que ya nos queda poco trabajo por hoy se moja la superficie y donde hay hoyitos y no se ve parejo se le riega cemento seco y se pasa la llana de metal poco a poco va quedando pulido en las orillas para que quede redondeado utilizaremos un orillador se pasa con cuidado por toda la orilla si es necesario se va aplicando un poco de agua para que también quede pulido y al terminar lo dejamos que seque al otro día preparamos un poco de cemento con agua para pulir el canto de la encimera quitamos las tablas de las orillas y los residuos de cemento que quedaron para que se pueda trabajar mejor por último pasamos la llana de metal usar los deditos también es efectivo queda la superficie super lisita una vez listo dejamos que seque por ocho días mientras tanto la mojamos en las mañanas y en las noches eso ayudará a que el concreto seque pero no se cuarte es muy importante no olvidarnos de mojar después de una semana quitamos la simbra a ver si no se cae a ver si no se cae aplausos no se cayó Ponemos la tarja y listo Hemos terminado nuestra encimera de concreto Cuéntanos qué tal te pareció este video Si tú te animarías a hacerlo aún sin ser un experto en construcción Déjanos saber en los comentarios Nos encanta leerte Dale like a este video y compártelo a tus amigos o familiares Y si quieres apoyarnos todavía más Puedes dejarnos un super gracias Que está aquí abajito del video No te pierdas los siguientes videos de esta serie Una cocina para mi sueño Todavía nos falta poner la loseta, instalar el grifo y otros detalles más Que seguro te encantarán Nos vemos en el próximo video Te estaré esperando Suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!